Explotó la bomba Lido Mabre Investigación al equipo de Águilas y Baeñas por robo de seña mediante el aqueo de los dispositivos electrónicos que usan los catcher y los lanzadores para comunicarse. Según fuentes ya desde hace tres días los equipos fueron alertados y de comprobar si la acusación se esperan sanciones para los jugadores y el dirigentes del equipo de Águilas y Baeñas. Entre los señalados, principales de beneficiarse de esto están, Eric Mejia, Gerard Encarnación, Adelín Rodríguez entre otros. Noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo.